La botella de Perrier de Didburton Dos días de traqueteo por endiabladas rutas en un cochecillo voluntarioso pero rinqueante y otros dos a lomos de una montura alquilada de temperamento poco sociable habían llevado al joven Medford de la Escuela Americana de Arqueología de Atenas a cuestionarse el motivo por el que su excéntrico amigo inglés Henry Almudham habría elegido vivir en el desierto ahora lo comprendía justo en ese momento se encontraba apoyado sobre el pretil de la cornisa de la antigua edificación entre fortaleza cristiana y palacio árabe que había sido el pretexto esgrimido por Almudham o uno de ellos abajo en un patio interior y a medida que descendía el sol empezaba a levantarse un vientecillo que con su repiqueteo como de lluvia se abría paso entre el palmeral llevando frescor a los peregrinos del desierto una vieja higuera enorme y exuberante se contorsionaba sobre un blanco aljide succionando vida de la que parecía ser la única fuente de humedad entre aquellos muros más allá a uno y otro lado se extendía el misterio de las arenas doradas como promesas lívidas como amenazas según las cubriese o descubriese el sol el joven Medford cansado del viaje desde la costa y abrumado por aquella primera íntima impresión de la omnipresencia del desierto sintió un súbito estremecimiento y se apartó de la baranda indudablemente era un refugio privilegiado para un erudito misógino pero uno había de ser por fuerza ambas cosas echemos un vistazo a la casa se dijo Medford a sí mismo como si le urgiese tomar contacto con algo realizado por la mano del hombre para recuperar la sensación de seguridad la casa ya lo había deliguado estaba vacía a excepción de aquel criado solícito y cosmopolita que hablaba un palimpsesto de Cogni mezclado con lenguas mediterráneas y dialectos del desierto sería inglés italiano o griego había también dos o tres subalternos ataviados con burnos que tras llevar el equipaje de Medford hasta su habitación dispensaron al entorno de sus subrepticias presencias el criado le informó de que el señor Almoham había tenido que ausentarse de un día para otro un jefe local amigo suyo le había hecho llamar para visitar unas ruinas inexploradas al sur había partido al amanecer demasiado precipitadamente como para haberle escrito una nota aunque sí le hacía llegar un mensaje verbal de disculpa y pesar quizá regresase a última hora de aquella misma noche o a la mañana siguiente por lo que sabía el joven Medford Almoham estaba siempre enfrascado en aquel tipo de exploraciones ellas fueron la razón de que se instalase en aquel remoto lugar y su arriesgada apuesta ya había obtenido la recompensa de unas interesantes ruinas de la primera era cristiana Medford celebró que su amigo no se hubiese ceñido al protocolo y a decir verdad se sintió bastante aliviado de disponer de unas horas para sí mismo el verano anterior había contraído malaria y aunque había llevado puesto su casco de automovilista no descartaba haber pillado una ligera insolación pero pese a la intensa fatiga se sentía también profundamente feliz y menudo lugar para reponer fuerza será aquel el silencio, la lejanía, el aire ilimitado en pleno corazón de lo inhóspito verde follaje, agua, comodidades había entrevisto unos amplios sillones de mimbre bajo las palmeras una morada acogedora y hospitalaria sí, empezaba a comprender a Almoham para cualquier harto del febril ajetreo de occidente los muros de aquel fortín en el desierto transpiraban paz justo cuando había puesto el pie en las escaleras diseñadas como si fuesen una escalera de mano y se disponía a bajar Medford divisó la cabeza del criado que en ese momento se alzaba hacia él lo hizo con tal lentitud que Medford tuvo tiempo de comprobar que era cetrina y calva en la coronilla dentada en diagonal por una cicatriz larga y blanquecina y rodeada de toscos cabellos de color rubio ceniza hasta entonces Medford sólo había reparado en el rostro del hombre juvenil, aunque también cetrino en el que le había impactado descubrir una peculiar expresión que sólo de manera precaria cabría definir como de perplejidad el criado echándose a un lado miró hacia arriba y Medford cayó en la cuenta de que su permanente aire de asombro se debía al hecho de que sus ojos azul intenso estaban mucho más abiertos de lo habitual ribeteados además por densas pestañas rubio ceniza aparte de eso no había ninguna otra cosa destacable en él iba a preguntar esto ¿qué vino le sirvo para la cena señor? ¿champán o...? nada de vino, gracias los disciplinados labios del hombre dibujaron un remoto amargo de desprecio o de ironía o ambas cosas ¿de ningún tipo, señor? Medford le sonrió a su vez no, de verdad he estado algo pachucho y me han prohibido el vino el criado no parecía querer darse por vencido y un poco de mosell ligero para siquiera colorear el agua, señor no, nada de vino de ninguna clase respondió Medford empezando a exasperarse todavía se hallaba en esa fase de la convalescencia en la que a uno le irrita que le contradican en asuntos de dieta oh, a propósito, ¿cómo se llama usted? añadió para suavizar un poco la aspereza de su negativa gosling respondió el otro para sorpresa de Medford si bien éste no habría sabido decir cómo había esperado que se llamase ¿es usted inglés, entonces? oh, sí, señor pero lleva bastantes años por estas tierras, ¿no? sí, respondió gosling demasiado tiempo para su gusto añadió que había nacido en Malta pero conozco bien Inglaterra de nuevo la mirada de desprecio confieso, señor que me habría gustado ver Wembley el señor Almoham me lo prometió en su momento pero luego como deseoso de mitigar el abandono en el que había incurrido con semejante confidencia le pidió a continuación las llaves de su habitación y en el mismo tono ceremonioso le preguntó a qué hora le gustaría cenar tras haber recibido respuesta todavía se mostraba remiso a marcharse parecía más perplejo que nunca entonces, solo agua mineral, señor oh, sí, cualquiera que tengan una botella de perrier, por ejemplo ¿perrier en pleno desierto? Medford sonrió afirmativamente entregó sus llaves sin rechistar y prosiguió su paseo la casa, o al menos la zona habitable de ésta resultó ser más pequeña de lo que había imaginado al principio y es que sobre ella se levantaba una portentosa dilapidación de muros de piedra amarilla entre cuyas intersecciones se erigían estancias de escayola unas encima de otras semiderruidas pese a las vigas de cedro y las contraventanas color carmesí de entre aquel maremagno de mampostería y estuco cristiano y musulmán el reciente inquilino había escogido una serie de habitaciones agrupadas en un ala de la antigua fortaleza dichas habitaciones daban al patio principal el mismo en el que susurraban las palmeras y la higuera se retorcía sobre el aljibe sobre el resquebrajado suelo de mármol blanco había un juego de sillas y una mesa baja así como unos cuantos geranios y unas campanillas azules que se habían avenido a crecer entre las losas un chico con falda blanca y mirada atenta estaba regando las plantas pero se desvaneció como una nube de vapor al aproximarse Medford y algo había de vaporoso insustancial en el ambiente incluso la amplia habitación prosticada con acceso al patio decorada con cojines tipo alforja divanes de piel de gacela y toscas alfombras indígenas incluso la mesa sobre la que se apilaban viejos times y ultramodernas revistas inglesas y francesas bajo el aire claro y burlón todo parecía el espejismo de un caminante del desierto una hamaca bajo la higuera invitó a Medford a adormitar cuando despertó la tensa cúpula azul que había sobre su cabeza estaba constelada de estrellas y la brisa nocturna cuchicheaba con las palmeras descanso, belleza, paz sabio Almodhan sabio Almodhan tras haber concluido con resultados un tanto decepcionantes las excavaciones que la sociedad arqueológica le había encomendado hacia 25 años su amigo había decidido quedarse había tomado posesión de aquella fortificación de los cruzados y había mudado sus intereses de las ruinas antiguas a las mediales pero Medford sospechaba que incluso estas investigaciones más recientes las llevaba a cabo de manera esporádica siempre y cuando su ánimo no se viese excesivamente lastrado por el hechizo de su solaz el joven americano había conocido a Henry Almodhan en Luxor el invierno anterior ambos habían cenado en casa del coronel Swartz Lee en una fragante terraza sobre el Nilo encendida de estrellas y habiendo despertado Medford cierto interés en el arqueólogo éste le había instado a visitarle en el desierto el año siguiente habían pasado juntos esa única noche con el viejo Swartz Lee pestañando con sus párpados ensoñadores y en compañía también de dos o tres encantadores damas del palacio de invierno que no pararon de conversar y de proferir exclamaciones sobre una y otra cosa en el camino de regreso a Luxor cabalgando bajo la luz de la luna Medford creyó haber desentrañado las líneas esenciales del carácter de Henry Almudham talante saturnino pero sentimental crónica indolencia alternada con brotes de actividad asombrosamente lúcida corrosiva inseguridad aliviada por una secreta autoestima y ansia de soledad combinada con la incapacidad para soportarla durante demasiado tiempo Medford sospechaba que había algo más un toque de reconfortante romanticismo victoriano derivado del entorno de lo remoto e inaccesible de su retiro del hecho de ser conocido como ese Henry Almudham el que vive en el castillo de los cruzados ya sabes y del gradual encierro en una pose adquirida en la juventud y dentro de la cual se había ido agarrotando a medida que le sobrevenía la madurez si intuía algo profundo y oscuro aunque el joven no habría sabido precisar que quizá fuese simplemente que aquel singular estilo de vida había acabado por curar alguna vieja herida alguna mortificación del pasado algo que años atrás le hubiese tocado en una parte vital de su ser dejándolo en cierto modo dañado especialmente en los ademanes dubitativos de Almudham en el aspecto soñador de su rostro largo bronceado y armónico con su copete de pelo gris detectaba a Medford cierta inercia mental y moral que habría fomentado y de la que a su vez le habría exonerado la vida en aquel castillo novelesco una vez aquí qué sencillo resulta quedarse pensó la cena señor anunció Gosling la mesa estaba dispuesta bajo una bóveda del salón el atenuado resplandor de las velas se proyectaba como una balsa rosácea en el atardecer cada vez que se exponía a la luz el criado con chaqueta blanca y zapatos de terciopelo parecía más eficaz y atónito que nunca por otra parte el menú sería también maltés el cocinero Gosling detuvo momentáneamente su tarea acompañó su asentimiento de una sonrisa y empezó a escancear chablis en el vaso del invitado no tomo vino dijo Medford con paciencia lo siento señor pero lo cierto es que nos dijo que había perrier así es señor pero acabo de darme cuenta de que no queda ha hecho un calor terrible y como el señor Almoham ha pasado una larga temporada en casa se la ha bebido toda la nueva remesa no llegará hasta la semana que viene dependemos para ello de las caravanas que marchan en dirección al sur no importa agua natural entonces la prefiero el asombro de Gosling fue en aumento hasta convertirse en ostensible estupor agua señor el agua de por aquí Medford se revolvió irritado qué pasa con el agua hiervala de acuerdo no voy a apartó el vaso de vino a medio llenar o hervirla desde luego señor la voz del hombre decayó hasta transformarse en un susurro depositó sobre la mesa una sustanciosa mezcla de arroz y cordero y a continuación se esfumó Medford se reclinó en el respaldo de la silla abandonándose a la noche al relente a las rachas de viento entre las palmeras la cena consistió en una suculenta sucesión de platos justo cuando le servían el segundo y empezaba a sentir sed vio que le colocaban una jarra de agua junto al codo hervida señor y le he exprimido un limón estupendo supongo que a finales de verano el agua se vuelve por estas tierras un poco cenagosa ¿no? así es señor pero encontrará esta de su gusto señor Medford la probó le supo mejor que la perrier apuró el vaso se echó hacia atrás y rebuscó en su bolsillo en un instante apareció al alcance de su mano una bandeja con puros y cigarrillos ¿no? ¿no fuma usted señor? por toda respuesta Medford sostuvo su cigarrillo ante los ojos del hombre ¿cómo llama usted a esto? oh ya claro me refería al otro estilo Gosselin echó una discreta mirada a las pipas de opio de jade y ámbar que había sobre la mesa auxiliar Medford declinó la invitación con una sacudida de hombros y se quedó pensativo tal vez fuera aquel el otro secreto de Almudham o uno de ellos porque empezaba a pensar que podría haber muchos y todos celosamente escondidos tras la vigilante frente de Gosselin ¿todavía no hay noticias de Almudham? Gosselin estaba recogiendo los platos con ademanes diestros por un momento parecía no haberle oído pero luego desde el fulgor de las velas dijo ¿noticias señor? difícilmente podría verlas ¿verdad? ¿no hay telegramos? ya fue en el desierto señor no es como en Londres su tono respetuoso atemperaba la sutil ironía pero para mañana por la noche deberíamos tenerle ya por aquí Gosselin se detuvo se aproximó un poco pasó una de sus raudas manos por la mesa en busca de unas últimas migajas y añadió vacilante seguramente podrá usted quedarse hasta entonces Medford se echó a reír la noche era un bálsamo se colaba en su ánimo como si le diese alas el tiempo se diluía lejos quedaban el estrés y las complicaciones quedarme me quedaría un año si hiciese falta oh un año repitió Gosselin en tono jocoso antes de recoger los platos del postre y marcharse Medford había dicho que esperaría a Almoham durante un año pero a la mañana siguiente cayó en la cuenta de que tales términos arbitrarios habían perdido allí todo sentido no existían medidas de tiempo en semejante lugar la boba esfera de su reloj reducía a la nada su letanía diaria el rotar de los astros en torno a aquellos muros ruinosos se limitaba a dejar constancia de las circunvoluciones de la tierra y los espasmódicos movimientos del hombre carecían de sentido el simple hecho de estar hambriento el aviso del reloj interno se veía neutralizado por la irrelevancia de la sensación en sí relegada a un espasmo espectral fácilmente apaciguable con algo de miel y frutos secos la vida y la molicie liviana y monótona de lo eterno al declinar la tarde Medford se sacudió aquella rara sensación de ubicuidad y subió a la azotea se puso a acechar a través del desierto la posible llegada de Almoham hacia el sur las montañas de alabastro figuraban un velo azulado suspendido contra la luz una gran columna de fuego había prendido en el oeste esparciéndose en nubecillas plumosas que convirtieron el cielo en un surtidor de pétalos de rosa y en oro las arenas extendidas a sus pies ningún punto lejano que sugiriese la llegada de un jinete Medford aguardó en vano la aparición del ausente anfitrión hasta que cayera la noche y el puntual Gosling volvió a convocarle a la mesa durante la tarde Medford se entretuvo ojeando las vanguardistas revistas de solo tres meses de antigüedad y llarrancias al tacto luego las apartó a un lado se tumbó en un diván y se dispuso a soñar despierto Almoham debía de pasar mucho tiempo soñando seguramente y entonces justo cuando su amigo empezase a sentirse presa del sopor partiría como una exhalación a surcar el desierto tras la aventura de alguna ruina ignota no era mala vida en ese momento Gosling apareció con un café turco servido en una taza repujada con filigranas hay caballos en el establo preguntó Medford de improviso caballos únicamente percherones señor el señor Almoham se llevó consigo los dos mejores caballos de montar estaba pensando que podría salir a caballo a buscarle Gosling ponderó la cuestión claro podría serlo señor sabe que ruta tom no exactamente señor iba a guiarles el caída del hombre que le dio aviso guiarles quienes iban con él solo uno de nuestros hombres señor ellos se llevaron los dos pura sangres hay un tercero pero es manso Gosling hizo un inciso conoce las veredas señor discúlpeme pero no creo haberle visto a usted por aquí con anterioridad no admitió Medford nunca había estado aquí o entonces el gesto de Gosling resultó bastante explícito en tal caso ni siquiera el mejor pura sangre le sería de ayuda supongo que todavía cabe la posibilidad de que aparezca esta noche ¿no? oh sin duda señor confío en verles desayunando juntos aquí mañana dijo Gosling en tono efusivo Medford dio un sorbo a su café ha dicho que nunca me había visto antes por aquí y usted ¿cuánto lleva aquí? Gosling replicó el instante como si las cifras nunca permanecieran alejadas de su memoria durante mucho tiempo once años y siete meses en total señor casi doce años demasiado tiempo sí mucho y supongo que no se ausenta usted desde aquí con mucha frecuencia Gosling que se alejaba ya con la bandeja se paró en seco se giró y respondió con impetuoso énfasis no me he ausentado ni en una sola ocasión no desde que el señor Almoham me trajo aquí por primera vez Dios bendito ni unas vacaciones ni eso señor pero el señor Almoham se marcha de vez en cuando le conocí en Luxor el año pasado efectivamente señor pero resulta que cuando está aquí me necesita su entera disposición y cuando no está me necesita también para vigilar al resto así que ya veo usted sí ya veo pero debe de estar haciéndosele horriblemente largo se me hace largo señor pero y los demás quiere decir que no son plenamente fiables bueno señor es que son árabes dijo Gosling con desdeñosa indiferencia ya no hay entre ellos uno solo que lleve más tiempo al servicio del señor Almoham y que sea de fiar esa palabra no figura en su vocabulario señor medford se entretuvo encendiendo un puro cuando levantó la vista comprobó que Gosling todavía estaba a un metro escaso de distancia fue como si nunca me hubiese hecho esa promesa señor dijo con un punto de exaltación promesa la de darme vacaciones señor la misma promesa una y otra vez y nunca se presentó la ocasión no señor los días fueron pasando ah en este lugar no es de extrañar no permanezca usted despierto por mí añadió medford creo que voy a esperar al señor Almoham Gosling abrió todavía más si cabe los ojos aquí señor en el patio el joven el joven asintió y el criado permaneció inmóvil unos instantes mirándole transformado a la luz de la luna en una espectral figura blanca el inquieto fantasma de un paciente mayordomo que pudo haber muerto sin haber gozado jamás de vacaciones toda la noche aquí abajo en este patio señor es un lugar retirado no le oiría si me llamase para cualquier cosa estaría mejor en la cama señor el aire es malo podría volver a darle fiebre medford se echó a reír y se repantigó en su holgada silla decididamente pensó este tipo necesita un cambio de aires y en voz alta comentó oh estoy bien es usted quien parece nervioso Gosling en cuanto regrese el señor al modham me propongo hablarle en su favor obtendrá usted sus vacaciones Gosling continuó inmóvil no articuló sonido durante un minuto lo haría usted señor lo haría dijo aquello de forma entrecortada con un quiebro de voz la última palabra distorsionada por la risa una especie de chirrido breve y estridente la clase de risa de quien lleva demasiado tiempo sin permitirse tales desahogos gracias señor buenas noches señor y se fue hierve usted siempre el agua que debo preguntó medford agarrando el vaso sin llegar a levantarlo lo dijo en tono cordial casi confidencial medford tenía la sensación de que su espontánea promesa de conseguirle a Gosling unas vacaciones había establecido entre ambos una genuina amistad hervirla siempre señor faltaría más Gosling se expresó con un atisbo de reproche como si la pregunta de medford supusiera un agravio involuntario que había esperar en el marco de la relación que acababa de instaurarse entre ambos escrutó a medford con sus ojos desorbitados en los que más allá del velo de profesional indiferencia se entreveía una sincera preocupación porque sabe usted mi baño de esta mañana en aquel preciso instante Gosling estaba recibiendo un fragante plato de cuscús de manos de un sigiloso árabe por lo bajo le susurró al nativo tú condenado aborigen es que ni siquiera sirves para sostener un plato derecho el nativo se fumó tras aquellas implicaciones y Gosling manteniendo el pulso deliberadamente bajo control colocó el plato ante medford estos son todos iguales con un gesto de fastidio retiró un resto de suciedad de la manga de su uniforme es que esta mañana mi baño olía mal sabe usted dijo medford su baño señor Gosling recalcó sus palabras el asombro volvió a negar aquellos ojos clavados en medford hasta el punto de anular cualquier otro tipo de emoción desde luego que no iba yo a consentir que pasara una cosa así dijo en tono de autocensura es el único aljive que hay no el del patio Gosling emergió al fin de la honda cavilación en la que le había asumido la queja del huésped sí señor sólo ese de qué clase de aljive se trata de dónde procede el agua o sólo es una cisterna señor agua de lluvia nunca ha habido ningún otro y que yo sepa siempre ha funcionado sin problema pero en esta estación se vuelve un poco loco puede preguntarle a cualquiera de sus árabes señor pese a los embusteros que son no se van a pringar molestándose en mentir sobre eso vaya que no medford degustaba ahora con cautela el agua de su vaso esta parece estar bien decaminó la satisfacción se dibujó en el semblante de Gosling yo mismo me ocupo de vigilar que se hierva convenientemente señor siempre lo hago espero que esa dichosa perrier llegue mañana señor oh mañana medford se encogió de hombros al tiempo que tomaba un segundo sorbo puede que mañana no esté aquí para beberla que se marcha señor al girarse abruptamente medford captó una expresión nueva e indescifrable en los ojos de Gosling le daba la impresión de que el hombre le había acogido una especie de afecto perruno medford incluso habría jurado que Gosling habría deseado retenerle allí convencerle de que fuera paciente y pospusiera su marcha y sin embargo bien pudiera ser también que fuese alivio lo que percibió en su mirada satisfacción casi en su voz tan pronto señor bueno llevo ya cinco días aquí y puesto que todavía no hay noticias del señor almodjan y dice usted que incluso es posible que se haya olvidado por completo de mi llegada oh no digo no digo eso señor olvidado no solo que cuando todos esos montones de piedra se apoderan de él se olvida del tiempo señor eso es lo que quiero decir los días pasan está como en un sueño no le extrañe que crea que está usted todavía por llegar señor una imperceptible sonrisita aligeró la incolora gravedad de los rasgos de Gosling era la primera vez que Medford le veía sonreír oh lo comprendo pero aún así Medford hizo una pausa su instinto de alerta trataba de combatir el marasmo en que le sumían la mulicia de aquel lugar embriagador y sus reconfortantes comodidades es extraño que es extraño repitió al instante Gosling mientras colocaba dátiles e higos secos sobre la mesa todo dijo Medford se apoyó contra el respaldo de su asiento y a través del arco contempló el alto cielo desde el cual caía el mediodía en cascadas de azul y oro Almoham estaba allá afuera en algún lugar bajo aquel toldo de fuego tal vez abstraído en sus sueños como había dicho el criado verdaderamente la tierra era un incesante sortilegio café señor sugirió Gosling Medford aceptó me resulta raro que diga usted que no confía en estos tipos en estos árabes y sin embargo no parece en absoluto preocupado porque Almoham esté ahí fuera Dios sabe dónde solo con todos ellos Gosling ponderó el comentario sin alterarse entendió a que se refería Medford bueno señor no usted no lo entendería es el tipo de cosas que no se puede enseñar cuando fiarse de esta caterva y cuando no según convenga a sus intereses señor y a su religión como la llaman ellos vamos su desprecio era ilimitado pero incluso para comprender un poco por qué no estoy preocupado por el señor Almoham tendría usted que haberse mezclado con esta chusma y entender el parloteo ese que se traen entre ellos pero yo balbuceó Medford se interrumpió bruscamente y se inclinó sobre su café sí señor se puede decir que he viajado con ellos más o menos oh viajar el tono de Gosselin no acertó a conciliar el respeto con la sorna que había despertado en él el alarde de Medford con este llevo ya cinco días aquí insistió el otro como queriendo proseguir con su argumentación el sol de mediodía apretaba con fuerza incluso en la zona sombreada del patio y empezaban a debilitarse los débiles resortes de su voluntad lo entiendo señor un caballero como usted con otros compromisos pendientes estará apurado de tiempo por así decirlo con vino Gosselin en tono conciliador despejó la mesa trasladó su contenido sobre un par de brazos árabes que tan pronto aparecieron como se fumaron y finalmente el mismo se quitó de en medio mientras Medford se dejaba caer en el diván tierra de sueños la tarde envolvía el ambiente como un gran velarium de paño dorado cubriendo las almenas y cayendo en vaporosos pliegues sobre las frondosas palmeras cuando al cabo de un rato lo dorado se tornó violeta y el oeste semejaba un arco de cristal que abarcaba las arenas Medford se sacudió la modorra y anduvo un rato deambulando pero esta vez en lugar de subir a la azotea tomó una dirección distinta le asombró descubrir lo poco que sabía de aquel lugar tras cinco días de merodeos y espera quizá fuese la última noche que pasaría allí solo salió del patio a través de un abovedado pasadizo de piedra que conducía a otro recinto amurellado al aproximarse él dos o tres árabes que habían estado agachados por los alrededores se incorporaron y desaparecieron de la vista parecía que hubiesen sido engullidos por la recia mampostería un poco más allá de donde estaba oyó Medford ruido de cascos la agitación de un establo al caer la noche atravesó otra arcada y se encontró de repente entre caballos y mulas un árabe estaba cepillando a uno de los caballos bajo la luz declinante un ejemplar joven vigoroso y castaño también aquel criado pareció a punto de evaporarse pero Medford le detuvo sujetándole de la manga continúe con su trabajo el hombre joven y musculoso de enjuto rostro beduino se detuvo y le miró no sabía que su excelencia hablase nuestro idioma oh sí dijo Medford el otro permaneció callado con una mano sobre el inquieto cuello del caballo y la otra embutida en su fajín de lana él y Medford se escutaron mutuamente bajo la exigua luz ¿es este el caballo manso? preguntó Medford ¿manso? los ojos del árabe recorrieron las patas del animal bueno sí es manso respondió vagamente Medford se agachó y palpó las rodillas y los espolones del animal parece bastante en forma ¿no sería posible dar un paseo con él esta noche si me apeteciera? parece bastante en forma el árabe se tomó unos segundos para reflexionar evidentemente le había desconcertado la magnitud de la responsabilidad sobrevenida con la pregunta ¿a su excelencia le gustaría montar esta noche? oh no sé es un antojo tal vez sí o tal vez no Medford encendió un cigarrillo y le ofreció otro al mozo cuya blanca dentadura reflejó su evidente satisfacción al aproximarse los dos hombres para compartir el fósforo pareció ceder un poco la timidez del árabe ¿es esta una de las monturas del señor Almoham? inquirió Medford sí señor es su favorita dijo el mozo acariciando con orgullo el brillante hombro del caballo su favorita ¿y cómo es que no se la ha llevado consigo en esta expedición tan larga? el árabe guardó silencio y clavó la vista en el suelo ¿no le pareció raro? quiso saber Medford ambos continuaron sin decir palabra mientras sobre ellos descendía rauda la noche azul al cabo de un rato preguntó Medford en tono casual ¿dónde cree usted que está su amo en este preciso instante? la luna oculta durante el radiante deslinar del día se había adueñado de repente del mundo y un profuso rayo blanco caía de lleno sobre la igualmente blanca casaca del nativo sobre su rostro bronceado y sobre el turbante de pelo de camello coronado con un nudo en la parte superior sus agitados globos oculares centellaban como joyas si fuese voluntad de alá que lo supiésemos pero creo usted que está a salvo ¿verdad? ¿no le parece necesario enviar todavía una partida en su busca? el árabe pareció meditar cuidadosamente la cuestión la pregunta debía de haberle cogido por sorpresa pasó un brazo moreno por el cuello del animal y siguió escudriñando el empedrado del patio cuando el señor Almoham está fuera el señor Gosling es nuestro amo ¿y él no lo considera necesario? todavía no suspiró el árabe pero si el señor Almoham tarda demasiado en regresar el hombre volvió a guardar silencio y Medford prosiguió usted es el muso principal imagino sí excelencia se produjo una nueva pausa Medford se volvía para marcharse cuando por encima de su hombro añadió supongo que sabe usted qué dirección tomó el señor Almoham que sabe dónde ha ido oh desde luego señor en tal caso usted y yo saldremos a caballo a buscarle esté preparado una hora antes del amanecer no le diga nada a nadie ni al señor Gosling ni a nadie los dos deberíamos ser capaces de dar con él sin ayuda los ojos y los dientes del árabe dieron muestra de aquiescencia oh señor estoy seguro de que usted y mi amo se verán antes de mañana por la noche y nadie va a enterarse de nada está tan preocupado por Almoham como yo pensó Medford un leve escalofrío recorrió su espalda de acuerdo esté usted preparado repitió a su regreso encontró el patio desierto fantasmalmente habitado por palmeras aliadas de plata y por una higuera de mármol blanco después de todo se le ocurrió pensar igual ha sido mejor no haberle dicho a Gosling que habló árabe se sentó y esperó a que Gosling llegase del salón para anunciar pomposamente y por quinta vez que la cena estaba servida presa de ese sobresalto que no se parece a ningún otro Medford se incorporó bruscamente en la cama había alguien en la habitación no lo constató mediante la vista o el oído la luna se había ocultado y el silencio de la noche era total sino mediante esa sutil y peculiar alteración de las corrientes invisibles que nos rodean tardó un instante en estar totalmente despierto cogió su lámpara eléctrica y la proyectó sobre un par de ojos espantados Gosling estaba plantado al borde de su cama el señor Almodham ha regresado exclamó Medford no señor no ha regresado Gosling se expresaba en voz baja y controlada su extremo autodominio le transmitió a Medford cierta sensación de peligro aunque no hubiera podido precisar por qué o de qué índole se sentó erguido mirando al hombre con severidad ¿qué pasa entonces? bueno señor es que podría usted haberme dicho que hablaba árabe el tono de Gosling era ahora penosamente reprobador antes de tratar con ese tal Selim haciéndole confidencias de noche en medio del desierto Medford cogió sus cerillas y encendió la vela que había junto a la cama no sabía si echar a Gosling de la habitación de un puntapié o escuchar lo que el hombre tenía que decir un intempestivo brote de curiosidad le hizo decantarse por lo segundo menuda insensatez primero pensé en encerrarle a usted podría haberlo hecho Gosling se sacó una llave del bolsillo y la sostuvo en alto o también podría haberle dejado marchar habría sido lo mejor pero claro estaba lo de Wembley Wembley repitió Medford como un eco empezaba a creer que el hombre se estaba volviendo majara no era de extrañar en aquel lugar de postergaciones y en salmos se preguntó si Almudham no habría enloquecido también un poco Wembley me prometió usted que convencería al señor Almudham para que me diese unas vacaciones para poder volver a Inglaterra a tiempo de visitar Wembley cada cual tiene sus caprichos no es verdad y el mío es ese para que vea usted cansado está uno de decírselo al señor Almudham nunca me ha escuchado o sólo daba a entender que si lo hacía y era que no lo hacía que va se ponía a decirme que ya veremos Gosling y que ya veremos y nunca más se habló de nada de eso vaya que no pero usted está hecho de otra pasta señor usted lo dijo y sé que lo dijo de veras lo de mis vacaciones por eso voy a tener que encerrarle ahora mismito aquí dentro con llave Gosling se había expresado con serenidad pese al soterrado quiebro de emoción en su singular acento mitad mediterráneo mitad cogni ¿encerrarme? evitar de algún modo que se marche usted con ese asesino no creería usted en serio que habría vuelto con vida de esa excursión a caballo ¿verdad? al igual que la tarde anterior cuando se dijo a sí mismo que el criado árabe parecía compartir su inquietud respecto a Almodham un estremecimiento recorrió a Metuford soltó una nerviosa risa ligera no sé de qué me está hablando pero de ningún modo va usted a encerrarme el efecto de sus palabras fue inesperado el rostro de Gosling se contrajo en una mueca convulsa y dos lágrimas afloraron a sus claras pestañas para luego rodar por sus mejillas no confía usted en mí después de todo dijo en tono lastimero Metford se reclinó sobre la almohada y se quedó pensativo nunca antes le había ocurrido algo tan insólito el tipo parecía tan ridículo que incluso daba risa y a pesar de todo sus lágrimas no eran fingidas lloraría por Almodham muerto ya o por Metford a punto de compartir la misma tumba confiaría en usted de inmediato dijo Metford si me dijera dónde está su amo el semblante de Gosling recuperó su habitual expresión de cautela pese a retener aún su rostro el brillante rastro de sus lágrimas no puedo hacerlo señor vaya eso me imaginaba porque cómo iba yo a saberlo Metford sacó una pierna de la cama dejando una mano sobre su revólver bajo la manta bien ya puede usted retirarse deje primero esa llave en la mesa y no haga nada que interfiera en mis planes si lo hace le dispararé añadió lacónicamente oh no usted no dispararía jamás a un súbdito británico se montaría un escándalo no es que me importe demasiado a menudo he pensado en pegarme un tiro yo mismo no vaya usted a creer que no a veces durante la estación del siroco a mí eso no me asusta un pelo que va pero vaya que le digo yo a usted que no se va a ir a mover de aquí Metford ya se había puesto en pie con el revólver a la vista Gosling lo salvó sin inmutarse así que sabe dónde está el señor Almudham y está decidido a que yo no lo averigüe le desafió Metford es Selim quien está decidido dijo Gosling así como los otros todos le quieren a usted quitado de en medio por eso los tengo encerrados en sus habitaciones y he estado yo mismo echándole un ojo a usted todo el tiempo y ahora me hará usted el favor de quedarse aquí por el amor de Dios señor la caravana de regreso sale para la costa pasado mañana ojalá a usted señor es la única cosa segura es que por nada del mundo le voy a dejar yo irse con ninguno de esos aunque me jurase usted por lo más sagrado que se iba derechito a la playa y lo otro mejor vamos a dejarlo ya de una vez anda lo otro que otro la preocupación por el paradero del señor Almoham señor no hay nada de que preocuparse todos los hombres lo saben pero la pura verdad es que en cuanto el amo se largó le trajinaron dinero de la caja y si yo no hubiese hecho la vista gorda me habrían matado sin pestañear siquiera lo que quiere toda esa canalla es que salga usted en busca del otro para darle boleto y esconderlo bajo un montón de arena en algún rincón de las rutas de la caravana una faena fácil alá para que vea usted señor que le digo yo que así es como está aquí el patio siguió un considerable silencio los dos hombres se observaron largamente bajo el débil resplandor de la vela el cerebro de Medford se iba despejando a medida que se cernía sobre él la sensación de peligro su mente buscó afanosamente desde todos los ángulos de aquel hostigador enigma pero parecía impenetrable desde cualquier acceso lo extraño era que si bien no creía ni la mitad de cuanto le había dicho Gosling el hombre continuaba inspirándole una rara sensación de confianza en lo que concernía a la mutua relación entre ambos Medford dejó el revólver sobre la mesa muy bien dijo no saldré en busca del señor Almudham ya que me aconseja usted de lo contrario pero tampoco voy a marcharme con la caravana esperaré aquí hasta que mi amigo vuelva vio a Gosling para alidecer bajo su piel cetrina no haga usted eso no respondo de esa gentusa si se empeña en esperarle la caravana le llevará a la costa pasado mañana tan fácilmente como si fuese usted montado en Rottenrau vaya de modo que tiene la certeza de que el señor Almudham no estará de regreso pasado mañana le pilló Medford yo no sé nada señor ni siquiera dónde se encuentra él ahora Gosling reflexionó unos instantes lleva demasiado tiempo fuera como para saberlo y sin añadir nada más la puerta se cerró a sus espaldas a Medford ya no le fue posible conciliar el sueño apoyado en su ventana vio marcharse a las estrellas y al alba irrumpir en toda su beatitud con el resurgir de la vida dentro de aquellos antiguos muros se admiró del contraste entre aquella fuente de pureza que anegaba los cielos y los malignos secretos que anidaban cual vampiros en la mampostería terrenal ya no sabía que ni a qué en creer y si algún enemigo de Almudham le hubiese atraído con engaños hasta el desierto comprando la connivencia de la gente a su servicio habrían tenido los criados sus propios motivos para raptarle y estaría Gosling en lo cierto al afirmar que el mismo destino aguardaba a Medford a medida que se intensificaba la luz Medford sentía que retornaban sus fuerzas incluso le estimulaba lo inextricable de todo aquel misterio se quedaría y descubriría la verdad siempre era el propio Gosling quien le llevaba el agua para el baño de Medford pero no lo hizo aquella mañana cuando apareció fue sólo para traerle la bandeja del desayuno Medford reparó en su semblante inusualmente pálido y en los párpados enrojecidos como de haber llorado el contraste resultaba desagradable y en el interior del joven empezó a gestarse cierta repulsión hacia Gosling y mi baño bueno señor es que como ayer se quejó del agua no puede usted hervirla lo he hecho señor entonces Gosling salió de mala gana y regresó con un jarro de cobre es esta época del año estamos que nos morimos por un poco de lluvia refunfuñó vaciando una mínima cantidad de agua en el baño desde luego el aljibe debe de estar en las últimas pensó Medford incluso hervida el agua desprendía el molesto olor que había percibido el día anterior aunque claramente atenuado pese a ello en aquel clima el baño constituía una necesidad de primer orden pasó el día entregado a fútiles lucubraciones sobre su situación había albergado la esperanza de que la mañana trajese consigo sabiduría pero tan solo le trajo coraje y resolución aptitudes ambas de escasa utilidad si no van acompañadas de lucidez de repente recordó que la caravana que se dirigía al sur desde la costa pasaría aquella misma tarde junto a las inmediaciones del castillo Medford tenía mentalmente anotada la fecha por ser aquella la caravana que debía traer la caja de agua perrier bueno no es que lo lamente precisamente pensó con un estremecimiento involuntario algo repulsivo y viscoso mitad dolor mitad sustancia parecía habersele quedado adherido a la piel desde que se bañase por la mañana y la idea de tener que beber de nuevo de aquella agua le resultaba nauseabunda pero la principal razón para alegrarse de la llegada de la caravana era la esperanza de hallar en ella a algún europeo o al menos algún oficial nativo de la costa a quien poder confiarle su inquietud vagabundeó por el lugar escuchando y esperando y finalmente subió a la azotea a avizorar la ruta del norte pero bajo el halo del atardecer únicamente alcanzó a distinguir a tres beduinos conduciendo unas atestadas mulas de carga en dirección al castillo a medida que estos ascendían el empinado sendero logró reconocer a algunos de los hombres de Almodham deduciendo al instante que la ruta sur de la caravana no pasaba exactamente junto a las murallas sino que los hombres habían salido a su encuentro quizá en algún pequeño oasis al otro lado de las dunas mortificado por la torpeza de no haber previsto dicha posibilidad Medford bajó a toda prisa al patio confiando en que los hombres le trajeran noticias de Almodham al llegar Medford al patio le alcanzaron voces airadas y respuestas igualmente exaltadas procedentes de las caballerizas apoyado sobre la tapia se puso a escuchar Gosling maestro de todos los dialectos del desierto imprecaba a sus subordinados en media docena de ellos que no lo habéis traído vamos hombre y me decís que no estaba el bulto allí y yo os digo que si estaba como que no y que lo sabéis muy requete bien lo que pasa es que lo habéis dejado tirado en alguna duna mientras estabais de palique con los catamañanas esos de la costa o también puede ser que lo hayáis amarrado tan malamente al caballo que se os ha soltado por el camino y claro como que estabais todos demasiado al helado como para darse cuenta oh hijos de malas madres que ni merecen que las miente uno alá pues para allá que vais a ir de vuelta otra vez a buscar lo que habéis perdido es lo que hay por alá y la tumba de su profeta nos tratas de manera imperdonable no se quedó nada en el oasis ni tampoco se nos cayó por el camino no estaba allí y esa es toda la verdad toda la verdad toda la verdad miserable pandilla de araganes y embusteros vosotros y el caballero invitado aquí que no se echa a la boca otra cosa que no sea agua lo mismo que vosotros ya lo creo que siempre estáis jurando no haber bebido más que agua a otro con el cuento ese rufianes que sois todos bebedores de licor medford se apoyó sobre la tapia con una sonrisa de alivio tan solo era una caja de perrier la caja que estaban esperando lo que había caldeado los ánimos de aquellos dos hombres adultos hasta tal punto de furor el anticlimax le quitó un gran peso del pecho si goslen tan mesurado e inalterable podía permitirse descargar su ira por una simple incidencia en el funcionamiento del comisariado ello significaba que no tenía la cabeza ocupada en otras cosas que absurdas se antojaban las suspicacias de medford a la luz de aquel imprevisto doméstico al instante se sintió conmovido por las atenciones de goslen irritado consigo mismo por haberse dejado llevar por fantasiosos delirios orientales almoham estaba de viaje ocupado en sus asuntos probablemente sus hombres sabrían dónde le habían llevado y en qué consistían tales asuntos e incluso en caso de que le hubiesen robado durante su ausencia y de que se hubiesen peleado después unos con otros por los restos del botín medford no veía que podía ser él por otra parte cabía la posibilidad de que su excéntrico anfitrión a que después de todo había tratado en el recurso de una única noche arrepentido de una invitación hecha demasiado a la ligera se hubiese ausentado para escapar del fastidio de tener que atenderle en el mismo momento de ocurrírsele la alternativa le pareció a medford tan plausible que empezó a preguntarse si no estaría almoham recluido en alguna suite secreta de aquella intrincada mansión a la espera de que su invitado se largase aquella posibilidad explicaba claramente el interés de goslen en que se marchase el visitante y justificaba también la actitud nerviosa y contradictoria del hombre que medford sonriendo ante su propia ofuscación resolvió marcharse a la mañana siguiente apaciguado por la decisión tomada se demoró en el patio hasta la caída de la tarde y poco después subió a la azotea como era su costumbre pero en aquella ocasión sus ojos en lugar de abarcar el horizonte se centraron en el edificio compuesto de múltiples anexos del que tampoco sabía al cabo de seis días de estancia allí los distintos niveles aéreos sobresaliendo desde caprichosos ángulos le desconcertaban con sus ventanas de persianas echadas o eventualmente con el enigma oculto en algún cristal pintado detrás de qué ventana estaría escondido su amigo espiando quizás su invitado en aquel preciso instante la idea de que aquel hombre de carácter mudable de rostro moreno y alargado con su copete de pelucano sus presumibles egoísmo y tiranía y su pertinaz ensimismamiento pudiese estar realmente a un tiro de piedra suscitó por primera vez en Medford una aguda sensación de soledad se sintió excluido no querido ahora que imaginaba que alguien podría estar viviendo allí sin que él tuviese conocimiento de ello todo el lugar se le antojó aislado inhóspito y sumamente peligroso mira que soy idiota probablemente Almudhan esperaba que hubiese recogido mis cosas y me hubiese marchado en cuanto hubiese sabido que él no se encontraba en casa cabilaba el joven sí definitivamente se marcharía la mañana siguiente Gosling no se había dejado ver en toda la tarde cuando al cabo de un rato y con cierto retraso llegó para poner la mesa traía una mirada de osca reticencia de hostilidad casi que Medford no le había visto anteriormente apenas se dignó responder al cordial hola estalla la cena del joven y una vez que Medford se hubo sentado le puso el primer plato delante sin decir palabra el vaso de Medford permaneció vacío hasta que él se vio obligado a señalar el borde con los dedos oh no hay nada para beber señor los hombres perdieron la caja de Perrier o la dejaron caer e hicieron añicos las botellas ellos dicen que nunca llegaron cómo va uno a saber la verdad si esos no abren sus labios blasfemos como no sea para contar embustes estalló Gosling con inusitada violencia soltó el plato que sostenía y Medford comprobó que no había tenido más remedio que hacerlo porque su cuerpo entero temblaba como si tuviera fiebre hombre de dios qué importancia tiene eso va usted a enfermar exclamó Medford poniendo una mano sobre el brazo del criado pero el otro mascullando oh válgame dios si hubiera ido yo mismo en lugar de esos leantes se soltó bruscamente y abandonó la habitación Medford se sentó sumido en especulaciones realmente el pobre Gosling parecía a punto de tener una crisis nerviosa nada extraño por otra parte cuando a él mismo le había afectado tan profundamente lo siniestro de aquel lugar tras un breve intervalo reapareció Gosling comedido y sin despegar los labios para traer el postre y una botella de vino blanco discúlpeme señor para tranquilizarlo Medford probó el vino y seguidamente apartó la silla y salió de nuevo al patio marchaba en dirección a la higuera junto al aljibe cuando Gosling adelantándose casi al vuelo trasladó su silla y la mesita auxiliar hasta el extremo opuesto del patio estará usted mejor aquí se levantará algo de aire en breve dijo iré a por su café desapareció de nuevo y Medford se sentó alzando la vista hacia la mole de cemento y escayola preguntándose si no le habrían desplazado de su rincón favorito para apartarlo o situarlo en el ángulo de visión del observador invisible una vez le hubo traído el café Gosling se marchó y Medford permaneció allí sentado al cabo de un rato se levantó y comenzó a pasear arriba y abajo mientras fumaba Medford regresó luego a su silla pero tan pronto se hubo sentado creyó sentir la mirada del furtivo observador clavada en la brasa rojiza de su cigarro la sensación se tornó crecientemente incómoda casi podía notar los largos y fantasmales brazos de Almoham alcanzándole desde allá arriba desde algún punto incorrecto de la oscuridad regresó al salón donde colgaba del techo una lámpara que despedía luz tenue pero como apenas había aire dentro de la habitación volvió a salir fuera arrastrando la silla hasta su lugar habitual bajo la higuera allí tenía la sensación de poder esquivar el acecho de las ventanas que tanto le había inquietado hacia un momento y se sintió más a gusto pese a que la brisa no llegaba tan directa hasta aquella esquina y a que el denso aire parecía impregnado de las emanaciones del aljibe adyacente el agua debe de estar muy baja pensó Medford pese a no ser penetrante el olor no dejaba de ser desagradable y se quedó dormido cuando despertó el disco anaranjado de la luna se cernía pesadamente sobre los muros aligerando un poco la oscuridad del patio debía de haber dormido durante una hora o más la noche era deliciosa o lo habría sido en cualquier lugar distinto de aquel Medford sintió un repeluz como secuela de sus pasadas fiebres y recordó que Gosling le había advertido que el patio no era un lugar saludable de noche será por el aljibe supongo me he sentado demasiado cerca concluyó le dolía la cabeza y tal como le había sucedido tras el baño tuvo la sensación de que el repulsivo olor dulzón se le quedaba adherido a la cara se levantó y se aproximó al aljibe para comprobar cuánta agua quedaba en él pero la luna no estaba aún lo bastante alta como para iluminar aquellas cimas y únicamente acertó a escrutar la oscuridad de repente sintió que le agarraban por los hombros a sus espaldas y que se los presionaban con fuerza hacia adelante como si alguien pretendiese empujarle desde el borde un segundo después casi coincidiendo con su propia resistencia refleja el empujón se convirtió en violento tirón hacia detrás y Medford se volvió para quedar cara a cara con Gosling cuyas manos soltaron enseguida sus hombros creí que le había vuelto la fiebre señor me pareció que estaba a punto de caerse dentro farfulló Medford cuando recuperó sus facultades nos ha debido de pasar a ambos algo parecido porque yo he tenido la impresión de que era usted el que estaba a punto de empujarme a mí dijo con una carcajada yo señor jadeó Gosling si he tirado de usted para atrás con todas mis fuerzas claro claro ya lo sé Gosling guardó silencio y al cabo de unos segundos preguntó ¿no se va usted a dormir señor? no dijo Medford prefiero quedarme aquí el semblante de Gosling adoptó una expresión de iracunda terquedad bueno pero yo preferiría que no lo hiciera señor Medford rió de nuevo ¿por qué? ¿porque es la hora en la que sale el señor Almoham a tomar el aire? el efecto de aquella pregunta fue inesperado Gosling retrocedió un par de pasos y se llevó las manos a los labios presionándolos como si quisiera reprimir un lamento venga reconozca usted que está aquí y acabemos con esto exclamó Medford ¿aquí? ¿qué quiere decir con aquí? ¿no será que lo ha visto verdad? las palabras apenas habían salido de sus labios cuando el hombre levantó de nuevo los brazos avanzó tambaleante y se desplomó como un fardo a los pies de Medford este sin dejar de apoyarse sobre el borde del aljibe dirigió una sonrisa de desprecio al desdichado individuo que se postraba afligido ante él sus conjeturas habían sido correctas entonces levántese hombre no sea absurdo no tiene usted la culpa de que yo haya averiguado que el señor Almoham sale a pasear de noche por aquí a pasear por aquí gemió el otro aún encogido de pavor si eso mismo acaso no es verdad no va a matarle a usted por admitirlo no matarme matarme ojalá le hubiese matado yo a usted Gosling se incorporó ligeramente y echó la cabeza hacia atrás líbido de terror y vaya si podría haberlo hecho en un santiamén ya lo creo que sí poco me habría costado no se crea sintió como si yo le diera un empujón no es verdad hay que ver vamos venir aquí a espiar así y a figonearlo todo Medford no había alterado su postura lo despreciable de la criatura a sus pies le proporcionaba una ventajosa sensación de poder pero el gemido final de Gosling había desviado abruptamente el curso de sus cavilaciones Almoham estaba allí entonces de eso no cabía duda pero dónde y bajo qué apariencia un nuevo temor descendió raudo por su espina dorsal así que después de todo tuvo usted intención de empujarme para hacerme caer dijo ¿por qué? quizá como el método más rápido para que me reuniese con su patrón el criado tardó menos en reaccionar de lo que se había figurado de nuevo en pie Gosling permaneció respetuosamente inclinado y en actitud sumisa bajo la acusadora luz de la luna ay Dios mío se casi voy y le tiro a usted dentro ¿se ha dado cuenta? a que sí pero luego fue por lo que me dijo sobre Wembley lo de echarme un cable señor sentí que lo había dicho usted de veras y por eso me ha dado sentimiento y me he arrepentido al final el rostro el rostro del hombre volvía a estar bañado en lágrimas pero esta vez Medford las rehuyó con apensión como si fuesen salpicaduras despedidas por un cuerpo al caer sobre las sucias aguas de un pozo Medford continuaba sin decir palabra y Gosling prosiguió con sus divagaciones con que hubiese llegado esa perrier de las narices no creo que nunca se le hubiera pasado a usted por las mientes digo yo si hubiera tenido su perrier cada día como está mandado no es verdad pero ahora va y me dice que el otro se pasea por aquí como si tal cosa ya sabía yo que eso iba a pasar pero ¿qué iba a hacer yo con el hombre si va a usted y se planta aquí de golpe y porrazo al mismo día? Medford continuaba inmutable y es que él me estaba volviendo tarumba señor loco de remate esa misma mañana que no me cree justamente la semana antes de que llegase usted iba yo a pillar el barco para Inglaterra y a tomarme mis vacaciones un mes enterito mire usted señor y eso que en justicia me correspondía seis meses un mes en Amersmith en casa de un primo mío iba a estar yo la mar de bien y pudiendo ver Wembley sin prisas y entonces va él y se entera de que viene usted de camino y alá como está tan solo y aburrido aquí ya me entiende le hacen falta nuevas distracciones para no perder la chaveta y entonces cuando se entera digo de que viene usted para acá se le quita en un pispás el humor de perros que había tenido se vuelve loco de alegría y va y me dice le tendré todo el invierno aquí conmigo un joven interesante Gosling de los de mi cuerda y cuando le pregunto qué va a pasar entonces con lo de mis vacaciones se me queda mirando con esos ojos tan fríos que tiene y me dice vacaciones oh claro bueno el año que viene veremos cómo arreglamos la cosa para el año que viene el año que viene señor como si me estuviera haciendo un favor digo y erre que erre desde hace ya casi doce años pero esta vez de no haber venido usted creo que habría podido irme porque ya se estaba acostumbrando a que le atendiera ese salín y de salud estaba más bien que nunca se lo digo yo y bueno eso le dije yo mismamente que uno tenía también sus derechos que yo ya no era un chiquillo y que le había servido muy requete bien encadenado aquí como un perro guardián y que él siempre me salía con la misma monserga que si el año que viene y el año que viene y ya ve usted señor de pronto se echa reír en mis narices va el menda se enciende un pitillo y me suelta corta el rollo estaba de pie ahí donde está usted ahora mismo plantado señor y se volvió de pronto para meterse ella en la casa y entonces fui y le endiñé como pesaba lo suyo se cayó por el borde del aljibe menos que canta un gallo y para rematar la cosa todos aquí esperando que apareciera usted por las puertas en cualquier momento ay que Dios me ayude la voz de Gosling se quebró al final en un extraño murmullo ante sus últimas palabras Medford había retrocedido involuntariamente unos cuantos pasos ambos hombres permanecieron de pie en mitad del patio observándose el uno al otro sin decir palabra desde arriba oscilando entre las almenas la luna lanzó un inquisitivo arpón de luz sobre la ominosa oscuridad del aljide fin aboneys 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 Gracias.